Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos aquí en Lomas de San Agustín Tenemos un juego entre Charlotte y Bullet Les comento que Bullet va en la tabla como primer lugar Liderando el primer lugar Y pues Charlotte junto con Sedena se están disputando el segundo Entonces en esta ocasión el ganador pasaría a primer lugar en la tabla Entonces pues muchísimas gracias por venir a ver este nuevo video Yo soy Yuko y en esta ocasión pues veremos que tal se desempeñan estos dos equipos Si te va gustando este video recuerda regalarme un gran like Y pues compartir y suscribirte sobre todo Muchísimas gracias, te dejo con el juego y nos vemos al ratillo Producción, échame el intro Hola buenos días ¿Vas a calentarme? ¿No lo soportes? ¿Tienes el 5, bato? ¿Cómo andas, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Hola, bucho! ¡Un chupón! ¡No, no más! A ver, hace horas, duco. Quería salir en la tele desde el principio. Igual. ¡Ah, chelo de las pesadas! ¿A la mañana? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hola, barro! ¡Ahhh! ¡Hola, barro! ¡Ya, barro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, para 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 así por ti! ¡Ah, ese rojo! ¡Es a tu morro sí la metida! ¡Hola! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Incairá, la traigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí bebo con mi Humanidad! ¡ � doesn gloria! ¿Está muy viejo! ¡Vola, ch Testing! ¡Tu app! ¡Tu app! ¡No! ¡Tu app! ¡No, pesta CN! 10 para tiros. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venro! ¡Saltan por mí, saltan! ¡Saltan por mí! ¡Vamos, desnudo! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Ajá, fuerte! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela a pechar! ¡Vuela, vuela! En seco mojado se han caído. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es una patina! ¡Echala, habla otra vez! ¡Otra vez! ¡Los, los, los! Buenas tardes 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 Buenas tardes